Hola amigos, esta es una nueva aplicación lanzada en Cydia de forma gratuita a través de la repo de ModMe La aplicación se llama Swap Cam Rule o como se pronuncia, les voy a pronunciar como se ha escrito Entonces esta aplicación te sirve para alternar entre las imágenes en dos carpetas ¿Qué quiere decir esto? Que esta aplicación es útil, digamos, bueno les voy a mostrar y luego les digo la utilidad Por ejemplo, la aplicación, ustedes cuando van a la cámara de su dispositivo Normalmente ven las imágenes aquí abajo a la izquierda Pueden ver sus capturas Pueden ver algunas capturas que han realizado Las imágenes, las fotos que han sacado y todo Bueno, pues esta aplicación lo que hace es Traslada a una carpeta A otra carpeta que crea otra carpeta Que ustedes lo pueden ver en SSH Entonces traslada todas las imágenes que tengas en el carrete de la cámara Las traslada a otra carpeta que se llama DSIM Bueno, es la DSIM 2 Bueno, les voy a mostrar Ustedes le dan clic sobre la aplicación La aplicación se abre y se cierra Perfecto Entonces volvemos a la cámara Abrimos la cámara Abrimos la cámara Como pueden ver aquí abajo A la izquierda Han desaparecido las imágenes Han desaparecido todas las imágenes No hay imágenes Entonces, pero las imágenes no es que hayan desaparecido Ni que se hayan perdido No tengan miedo Simplemente que las imágenes han ido a una carpeta secundaria Ha creado otra carpeta a través de la ruta Vía SSH Bar Mobile Media DSIM 2 Ha creado una nueva carpeta Y las ha guardado ahí ¿Para qué puede ser útil? Por ejemplo, para los curiosos Que quieren ver tus imágenes O simplemente cuando vas a ir de paseo Y vas a sacar algunas fotos Del momento, ¿no? Las fotos del momento Y solo quieras mostrar esas fotos Incluso, por ejemplo Ahora vamos a volverlas A trasladarlas Todas las imágenes aquellas Le volvemos a dar clic sobre la aplicación La aplicación se abre y se cierra Así de simple Ustedes van aquí arriba Donde dice A su aplicación cámara Y un proceso Va a empezar a trasladar Todas las imágenes Como pueden ver Aquí están las imágenes Las ha vuelto a traspasar Bueno Esta es una nueva aplicación Algunos le pueden encontrar la utilidad Si les sirve Espero que les haya servido la explicación Y... Ahí nos vemos